Yo tengo una vocación por servir y es un honor servirle al país y sin duda el puesto de presidenta de la asamblea es un puesto de servicio y es parte de la transformación que me encantaría aportarle a la asamblea y al país. Subir el nivel y que se entienda que desde la asamblea estamos para servirle al país, no para servirnos. Todavía no está la fecha definida, pero sin duda va a ser esta semana. Va a ser igual como nosotros seleccionamos a nuestra jefa y subjefe de bancada en una reunión de los 20 diputados principales y se hace la votación y al final allí se lee. Cada uno de los aspirantes que ya todos son públicos dentro de la bancada en una reunión previa, ya manifestamos los que estamos aspirando y allí cada uno expone el porqué, sus proyectos, lo que desea hacer y cómo desea aportar, se da la votación. Precisamente es mi capacidad de ser un puente, de ser facilitadora, lo he venido haciendo dentro de lo que es la bancada con todo el equipo de crear esos puentes, generar esos consensos y es muy importante, dada la naturaleza de la situación en la que se encuentra el país, que podamos generar esos consensos. Y yo entiendo las tres corrientes de los diputados que se encuentran, los diputados nuevos, los diputados que están regresando y los diputados que han mantenido su vigencia. Y al final del día lo que nosotros necesitamos es entender que ya pasó una campaña electoral, ahora la bandera que nos une a todos es la bandera del país y es necesario echar el país hacia adelante. Y es en eso lo que yo me he centrado y es la cualidad que han visto muchos de los colegas adentro y afuera de la coalición. Lo principal es modernizar la asamblea. Lo segundo es manejar un presupuesto de manera responsable y acorde a la situación en la que se encuentra el país. Y algo fundamental es generar los consensos. Dentro de la asamblea, entendiendo las distintas vertientes políticas y con cada uno de los actores de la sociedad del país. Es tener un parlamento abierto. Que esto sería algo novedoso dentro del legislativo en Panamá. Yo voy a entrar el primero de julio y debo decirlo, nosotros no tenemos esa certeza de realmente cuánto se ha usado. Sabemos cómo se ha manejado mucho el tema del presupuesto y el tema económico dentro de la asamblea. Así que tenemos que llegar, tenemos que verlo y lo más importante es verlo generando consensos y con los 71 diputados. Al momento de llegar, yo simplemente voy a ser esa facilitadora en la parte administrativa. Pero no es una autocracia, no es llegó o alquil imponer. Hay que evaluar según las necesidades porque no es lo mismo la realidad que viven los colegas en Chiriquí que los que vivimos los colegas en la capital. Entonces hay que entender para tener un funcionamiento cónsono a la realidad. Bueno, yo pensaría que para el país debe estar bastante claro. Yo formo parte de la bancada Vamos. Yo actualmente, hasta el 30 de este mes, soy suplente independiente. Y ya yo tengo cinco años en los cuales nosotros renunciamos a esos privilegios. Y esos privilegios no evitaron que formáramos parte de uno de los despachos con mayor productividad legislativa. Y recién nosotros ya fuimos proclamados, emitimos un comunicado, hicimos la conferencia de prensa, donde algunos privilegios que nosotros sentimos que no son requeridos y que ayudan para esa austeridad que el país va a necesitar, nos hemos desprendido de ellos. Así que yo pensaría que mi postura respecto a eso es bastante clara para la ciudadanía. Como diputada suplente, yo debo decir que de verdad la Asamblea no es una escuela, es una universidad. Cuando nosotros llegamos nos tocó condiciones bastante adversas. Éramos una bancada muy pequeña, llenos de ideales y una manera de hacer política distinta a lo que estaba acostumbrada la mayoría. Ahora siento un grado de tranquilidad porque de los 71 diputados, 59 diputados son nuevos. De las principales, dos venimos de ser suplente. La composición ha cambiado y el reto es entender que la ciudadanía no nos dio un voto electorero. Nos dio un voto de confianza y no podemos defraudarlos. En este sentido, yo estoy mucho más optimista que hace cinco años frente al reto de la Asamblea Nacional. Nosotros, desde el mismo cinco, cuando empezamos a ver la tendencia de las elecciones, hemos tendido los puentes. El primer grupo que nosotros nos acercamos fue a los del movimiento Otro Camino, los cuales sí tenemos una afinidad bastante amplia y en el camino nos hemos sentado con compañeros y yo en mi caso me he sentado con colegas de todas las bancadas y ha sido muy positiva la sinergia porque nuevamente hemos entendido que hay una agenda país que llevar hacia adelante. El país necesita que ya estemos por encima de las diferencias y que encontremos los que nos unen. Ha sido bastante óptimo cada uno de los encuentros. Nosotros lo entendemos, es un tema bastante complejo en la reunión que tuvimos con el presidente electo. Este fue un tema en el cual ya nosotros como bancada habíamos adelantado como prioritario. Muchos de los que estamos ingresando somos jóvenes y nos preocupa poder conocer si vamos o no poder jubilarnos. Y ya no es momento de seguir peloteándolo para próximos gobiernos, sino tomar decisiones. La garantía que puede tener el país de Walquiria Chandler Dorsey de llegar a ser presidenta de la Asamblea es que voy a generar esos consensos y a tener esa discusión amplia donde todos los sectores involucrados puedan aportar y donde se va a escuchar a los técnicos y a los expertos. Nosotros tenemos que conocer los números reales de cuál es la situación en la cual se encuentra la caja. Para nosotros eso es supremamente importante y precisamente por la experiencia obtenida del suceso más vigente que fue el contrato minero nos ha quedado bastante claro que no puede pasar nada por imposición. Así que aquí tienen una facilitadora, una persona que va a tirar los puentes y que va a buscar los consensos para lo mejor del país. Esto es democracia, me parece que es bastante sano porque el mensaje que se está mandando es que aquí no hay ungidos. Y está bien, aquí cada uno tiene el derecho a aspirar y que ganen los votos. Somos políticos, así que está bien, eso es un tema que el partido debe decidir entre ellos quién sería su figura. Acá, desde el grupo que estamos cohesionándonos vamos a esperar la figura que sea y de manera democrática que sean los votos los que decían. La modernización de la asamblea es algo que debe pasar. La reactivación económica. Aquí Panamá no ha salido del atolladero post-pandemia y es supremamente importante para el país y las nuevas generaciones que también nos fijemos en la educación. La educación nos necesita porque existen panameños que estamos dejando atrás. Pues claro, cierro bastante optimista recordarle al país, recordarle a todos que en mí tienen una servidora, una persona que va a generar los consensos, que estoy dispuesta a trabajar con los 71 diputados y con todos los que deseen impulsar la agenda país y llevar el país hacia adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!